y 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 Atencio, te has hecho famoso, no te lo mando a decir con nadie, esa vaina que hiciste en ese torneo, te has puesto en la paleta ante la chima, ese doble brinco. ¿Qué hizo anoche, Atencio? Él nomás metió ocho de la rotura. ¿Ocho de la rotura? Sí, para cobrar, no es... Para cobrar y para ganar. ¿Cómo haces ocho para arriba? Ocho, ocho patas, un poquito más. ¿Qué tú crees, Miche? ¿Eh? Está fuerte, la mujer. Hoy, un ferno, un saguita. Un saguita. ¿Te ha quedado igual que como estaba allá? El doble brinco. El mismo. El doble brinco ahora viene. Vamos, Reyes, viene, Reyes. Reyes, no va a estar ahí mismo, un chimalón. ¿Reyes, no soy el mismo? No, no. Ahí mismo. Sí, aquí está vestido de sala, aquí ya te busco. No, 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 no. Vamos, jueguen ese, que cambio, Reyes. ¿Y no juegan en esta mesa? ¿Vamos a jugar? Marvaro. Ah, ¿qué jugado? Juega, tú, Jotán. Reyes. Calla tú, eh. Chulo. A mí me ganó uno que sabe jugar. Chulo. Agatado, me mató. Aquí, tú, el que está aquí, estamos a jugar. Pero mira, toda la práctica, toda la práctica. Tencio cuando estaba. Vamos a jugar, dame, dame el ocho. Eso era lo que practicaba. cuando yo vio atención por primera vez oíste reyes la gente brincaba el diablo reyes abusador ahí está el monstruo compadre ahí sí hay todo bien hermanito todo bien hermano mía